Uno de los mitos bien importantes que hay que aclarar es que hay estaciones en provincia, más de 52 estaciones hoy en día, que ya pueden permitir a los vehículos de recorrer prácticamente casi toda la costa norte del Perú hasta Piura. O sea, hay estaciones que van desde Guaral, Huacho, Barranca, Chimbote, Trujillo, Playa de Piura. Y en el sur tenemos Nazca, tenemos Ija, tenemos obviamente Pisco, hasta Cañete, Asia. Y hay también estaciones actualmente en el Cusco y en Huancayo, en la sierra. Están construyendo estaciones en Arequipa. Entonces, en realidad sí es importante aclarar de que ya se puede andar. Es momento de escuchar a los exitosos del volante. Y en nuestra secuencia está Gaetano Manfredi, consultor en gas natural, comprimido y licuado. Gaetano, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar contigo, Manuel, y con tu apreciada audiencia. Gracias, buen miércoles, Gaetano. Vamos a seguir hablando de GNV, por favor, y lo que hacemos siempre, directo al grano y además con disparo al corazón de los mitos. ¿Qué mitos podemos desmentir del GNV? Mira, uno de los mitos bien importantes que hay que aclarar es que hay estaciones en provincia, más de 52 estaciones hoy en día, que ya pueden permitir a los vehículos de recorrer prácticamente casi toda la costa norte del Perú hasta Piura. O sea, hay estaciones que van desde Guaral, Huacho, Barranca, Chimbote, Trujillo, Playa de Piura. Y en el sur tenemos Nazca, tenemos Ija, tenemos obviamente Pisco, hasta Cañete, Asia. Y hay también estaciones actualmente en el Cusco y en Huancayo, en la sierra. Están construyendo estaciones en Arequipa. Entonces, en realidad, sí es importante aclarar de que ya se puede andar. Ok, ese es un mito, primer mito, no hay distribución de GNV cuando sales de Lima. Al norte no te queda ninguna complicación, tienes hasta a Piura. Al sur arrancas con Asia, vas por Cañete, vas a Pisco, vas a Ica, vas a Nazca, Cusco, y están terminando de hacerlo de Arequipa, y si te vas por el centro, Huancayo. Es decir, hasta ahí está, esa es la red, para que no digan, no, sales de Lima y basta salir de Lima y no tienes abastecimiento. Mentira, primer mito. Otro mito que hay que derribar también, por favor, Gaetano. Es la altura, ¿no? Que muchos indican de que los vehículos a gas no suben a la altura, y eso es mentira, porque los vehículos modernos equipados con inición electrónica, multipunto, o inición directa, todos esos vehículos ya suben a la altura. Vehículos pequeños y vehículos grandes también. Ok. Camiones, buses, o sea, todo eso ya pasó a la historia. O sea, vehículos que con GNV en altura no tienen soroche, va bien. O sea, soroche puede tener el conductor, pero el vehículo no, ¿ok? Funciona bien. Correcto. Ok, ¿qué otro mito más, por favor, Gaetano? Bueno, otros mitos son que, por ejemplo, el tema de la potencia. La potencia actualmente, hoy en día, un motor a gas natural, sí pierde potencia, pero no pierde tanta potencia, está en el orden del 10%. O sea, estos motores, considerando que en nuestras ciudades y en nuestros caminos, la velocidad promedio de la ciudad es 15 kilómetros por hora, y que las velocidades en carretera es 100 por hora, en realidad no hace falta tener motores con 200 caballos corriendo, porque en realidad no sobra potencia en cualquier tipo de uso, ¿no? Correcto. Ok, muy bien. Ahí están esos mitos que hay que derribarlos. Un detalle, los vehículos livianos, o sea, el autosedán, por ejemplo, o un hatchback, o los taxis, ¿pueden sin problema usar GNV sin ninguna complicación, Gaetano? Claro, cualquier vehículo, desde mototaxis a vehículos sedanes chico, intermedio, grande. Una cosa importante que quiero aclarar, muchos privados, sobre todo particulares, de uso de vehículos, de uso particulares, tienen cierto temor en instalar en sus camionetas grandes la SUV de 6 y 8 cilindros gas, y no deben tener ningún temor, porque todos los motores a gasolina hoy en día se pueden convertir a gas, no hay excepción alguna, hasta los motores más modernos con inyección directa, y exitosamente, y funcionando perfectamente con un ahorro alrededor del 70%, que es mucho dinero, ¿no? Ok, entonces no habría problema con vehículos pequeños. En absoluto. Exitosa. Esa es otra cosa que hay que aclarar perfectamente a la gente. Ahora, en cuanto a vehículos pesados, vamos del pequeño a los grandes, estamos hablando de camiones, estamos hablando de buses y camiones de carga grande. ¿Pueden utilizar GNV o hay, digamos, también pueden utilizar otras alternativas que también provienen del GNV? Claro, se puede utilizar GNV, o sea, gas natural comprimido vehicular, o se puede utilizar GNL, que es gas natural licuefactado, que tiene la gran ventaja de, siendo licuado, o sea, siendo gas natural en forma líquida, a baja, se llama gas natural licuado porque viene a baja temperatura, o sea, es un gas criogénico que se utiliza para poder almacenar mucha más cantidad de combustible dentro de los tanques. Un tanque criogénico almacena más o menos de tres a cuatro veces más de capacidad de combustible, por ende, va a tener de tres a cuatro veces más de autonomía respecto a un vehículo con gas comprimido. Por ejemplo, los camiones a GNL hoy en día, que ya están circulando en el país, hay más de cuarenta camiones que ya están circulando en el país y que se abastecen en tres estaciones, una en Chiclayo, una en Trujillo y una en Lima, en Puente Piedra. Estos camiones recorren de setecientos cincuenta, de setecientos cincuenta kilómetros hasta mil cuatrocientos kilómetros de autonomía con sus tanques de líquido de GNL. Ok, perfecto. Y si hablaríamos de una diferencia del GNB con el GLP respecto de, bueno, respecto de precios nos queda clarísimo, para marcar una diferencia, ya está claro, o sea, GLP y GNB ahorro, si paso de GLP a GNB ahorro cuarenta por ciento, pero en potencia. Algunos podrían decir, no, mira, a mí sí, pues, yo prefiero el GLP, es verdad que es más barato el GNB, es verdad que es estable, que no hay variación de precios prácticamente en los casi dieciocho años, sino en algunos centavos, pero GLP es más potente. ¿Puede que alguien concluya con eso, Gaetano, o no? Sí, hay personas que concluyen con eso, pero la diferencia realmente es mínima, porque en GNB hoy en día, como les decía, se pierde el 10% de potencia y en GLP la pérdida es alrededor del 3% de potencia. O sea, no es algo que induzca realmente a pensar de que va a ser afectado el vehículo en absoluto, ¿no? En realidad es muchísimo, es un tema informativo y hay un tema de mitos, como comentaba anteriormente, que ha generado esta idea. Es decir, si yo estoy manejando, mi percepción es casi de ese detalle inexistente. Es muy pobre, es bien poca la diferencia realmente. Además, pongámonos realmente a pensar en las grandes ciudades del país, con velocidades tan reducidas y con limitaciones tan grandes de tráfico y de infraestructura aún faltante, lamentablemente. ¿Qué tanto nos afecta qué tanta diferencia puede haber? Prácticamente ninguna. Ok, ok. Pero ciertamente avanzaríamos mucho más en el tema de conversión de GNB si habrían bastante más estaciones en el resto del país. No es que no la haya, pero por supuesto la idea es que hayan mucho más. Y a propósito de conversión, alguien que quiera hacer su proceso de inversión, ¿en qué debería fijarse? ¿Qué cosas debería marcar su atención y su preocupación, Gaetano? Lo primero es que cuando ocurra un taller de conversiones tiene que ser autorizado, o sea, un taller autorizado por el MTC y que ese taller tenga un procedimiento inicial de pre-conversión muy atento. Porque la pre-conversión determina si el auto puede ser convertido exitosamente, o sea, determina con un diagnóstico profundo, cómo está funcionando el vehículo en términos de operatividad del motor y de todos sus sistemas. Por ejemplo, es un momento importante que controlen la parte eléctrica, los sistemas de enfriamiento, el termostato, el sistema de encendido del motor y las emisiones. Si el vehículo viene en condiciones inadecuadas, el vehículo no debe ser convertido antes de, antes se tiene que reparar o proceder a un mantenimiento. Porque de manera distinta lo que se haría es, evidentemente, reproducir condiciones inadecuadas con una conversión que podría tener problemas. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte es cuando se termina la conversión y el cliente va a recibir el vehículo a la entrega, tiene que recibir indicaciones claras, hay una especie de capacitación que dura de 10 a 15 minutos, que se tiene que indicar algunos temas puntuales de seguridad y se tiene que probar el vehículo en la pista y hacer, digamos, un recorrido para verificar que el vehículo esté corriendo, tenga el mínimo en condiciones ideales, la salida sea fluida, una serie de datos importantes que el cliente siempre tiene que tomar en cuenta. Y como último, los talleres tienen que entregar obligatoriamente un manual de mantenimiento bajo el cual el cliente o usuario debe cumplir con sus intervalos. Perfecto, muy bien explicado y ya sabemos entonces qué hay que pedir, qué hay que exigir, qué criterios hay que tener en cuenta al momento de realizar la conversión. Ha sido como siempre muy gentil. Gaetano, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, un gusto. Buen miércoles. Cerramos nuestra secuencia Los Exitosos del Volante. Hemos presentado Los Exitosos del Volante.